Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Nuestros agentes policiales pondrán a disposición de la justicia a dos integrantes de una banda de malhechores que se dedicaba a romper negocios y sustraer en el centro de la ciudad. Estos son Joan David, de 25 años, y Emmanuel Osuna Acevedo, de 18. Quienes junto a unos tales El Topo, Peluca, Papo, Germán, El Gordo y Osvaldo David Mercedes, alias El Manga, estos últimos prófugos del cual se activa su localización, penetraron en un local tipo armacén ubicado en la calle Bienvenido Creales. Los antisociales llegaron hacia el interior, pues logrando escalar una verja perimetral, y ya en el interior sacaron una lavadora, dos aires acondicionados, un inversor, un microondas y varias prendas de vestir. Los detenidos, pues, fueron mediante una orden de arresto que se capturaron. También informamos que a estos se les atribuye también haber penetrado en el negocio su surtidora Omega en fecha 31 de julio del año pasado, donde estos cargaron la cantidad, según el informe, de 58 mil pesos, una caja registradora y varios objetos. También penetraron en el establecimiento Chiqui Baby, ocupado, pues, en la calle Héctor Renegil, donde también en el negocio Chiquilanga, ubicado en la calle Avenida Santa Rosa, estos, pues, también cargaron con varios artículos y se llevaron la caja registradora. Una de ellas fue recuperada mediante allanamiento, se le fue ocupada a uno de los detenidos en Manuel Osuna, el cual será puesto a disposición de la justicia junto a otros. Pues, estos ya serán puestos a disposición de la justicia y queremos continuar recibiendo el apoyo de la ciudadanía para eficientizar el servicio. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.